He comprado dos centrales y ha terminado eso. ¿Y a qué hora te habéis estado? Pues a las seis. ¿A las seis? ¿No te has tiempo a comprar otra? Lo he intentado. Lo he intentado de histórico. Lo he intentado de histórico. Sí, que se lleva esta por ahí. ¿Qué es que yo lo he visto? ¡La Ruy! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿No? 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 Uy, que te has dejado tirado, no he exijado. Que te has dejado tirado, no he exijado. Eso es. Quédate con lo que tienes. ¿No estás para el disco ahora? Estás en la mierda. Es la mierda. Es la mierda. Y eso es malo. Pero es mejor que la mierda. Es mejor que la mierda. Es mejor que la mierda.